bueno 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 diga usted buenos días señores pues miren aquí empieza a caer la nieve en la mañana cayó un poco de de agua un poco de agua y ahorita empezó a caer la nieve viene una tormenta media media fuerte señores así es de que tengan mucho cuidado muchísimo cuidado esos traileros esos drivers que andan por ahí manejando cualquier carro pero más tengan cuidado con los trailers señores que esos pobres chojeres andan a 100 por hora llevando su su carga a diferentes partes así que no se les atraviesen tengan una distancia mucho muy lejos porque le perdí unas unos 30 metros para que ellos tengan que frenar a tiempo que viene muy pesable en los camiones considérelos considérelos porque esos esos son los que nos llevan la comida a la mesa señores yo los yo los admiro mucho y un saludazo para todos en general en general porque ellos no tienen descanso llegan los pobres no se comen una tortilla calientita con frijoles de la oa ni una carne azúa así es de que los pobres andan comiéndose su sandwich por ahí en donde se paran o descansan y así de que un saludazo para todos ustedes que nos están viendo en las redes sociales desde aquí desde el estado de illinois les muestro en vivo lo que hay aquí 35 grados la temperatura ok adiós bye y y y y